A ver, vamos a echar un ojo primero a este, dejo antes el orden, sería discutible, está antes el 3 en raya por aquello de que ya veníamos trabajando en él, pero está pendiente, aún estoy haciendo la versión con ViewModel y además después habría que hacerla metiéndolo en fragments como hicimos en el examen, pero todo esto intentaré incorporarlo en distintas ramas aquí. Ahora vamos a echar un ojo primero a este, al 20, que es lo más sencillo para recordar algún concepto, para comentar alguna cosa básica de ViewModel. Bien, vamos a ver, lo tengo aquí, que acabo de desincronizar, vale, voy a, ah bueno, vamos a, tengo que cambiar aquí para poder ejecutar la SDK mínima, como de costumbre, sincronizamos de nuevo. Bueno, aquí lo tenemos, nuestro viejo amigo el contador. Eh, nada, contador básico, si recordáis, habíamos hablado al principio del problema de mantener el estado, que habíamos buscado alguna solución para cuando hacemos esto, ¿no? Y aquí también, bueno, cuando se cambia la, esto, que no se pierda el estado, vemos aquí que se mantiene el contador, ¿no? Eh, o sea, mantengo la cuenta que llevo. Si recordáis, si hacéis una Activity simplemente con un contador básico y hacéis esto, la Activity pasa por onDestroy y se pierde el estado. Salvo que añadamos, pues, los métodos aquellos de onSafeState o lo que sé, no me acuerdo ahora cómo eran, que están ejemplificados, eh, aquí. En el proyecto 8 hay algún ejemplo de cómo mantener el estado. El cómo se está haciendo en el proyecto 8 es un poco, digamos, más bajo nivel de abstracción que cómo lo vamos a hacer ahora. Y es un poco, al final, lo que va por debajo, probablemente, eh, mayor o menor medida. Vi un model, parte de lo que me lió cuando empezamos con esto, es que empecé con lo del proyecto de 3 en raya, pensando en patrón de arquitectura y en compararlo con MVC y MVP. Eh, pero si nos vamos a la documentación de Android, se habla de usar el ViewModel, principalmente, en primera instancia, no, a ver, también, pero no solo como patrón de arquitectura, junto con ModelViewViewModel, sino, eh, simplemente para gestionar estado, como este tipo de problemas, eh, a través del ciclo de vida. Ahora, entonces, es una forma de controlar el ciclo de vida e, incluso, de pasar información entre fragments o entre activities. Bueno, entre activities, entre activities, no sé si se podría hacer con un ViewModel, eso no lo probé, pero sí se usa para pasar información entre fragments, de manera que los argumentos de SaveArts que habíamos visto ya no serían necesarios. Creo, en el punto en el que estoy ahora, ahora, no descarto cambiar de opinión al seguir leyendo, que es mejor hacerlo con ViewModel que con SaveArts, y con lo que vamos a ver ahora no deberíamos tener que volver a usar los argumentos. Aunque la documentación habla de las dos cosas, pero creo que la idea es usar ViewModel. Vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Entonces, este es el ejemplo más sencillo que no tiene nada. Simplemente vemos que el comportamiento es este. Una vez entendido el comportamiento, vamos a ver el código, y el código lo único que tiene aquí es, tenemos una activity normal, con su binding, pa, 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 pa. De hecho, aquí ni siquiera, aquí lo hacemos dentro de una única activity, es una activity con un ViewModel, y lo que usamos es esto, delegación en la clase, bueno, en el método ViewModels. Aquí no sé cuánto profundizar, porque reconozco que yo mismo tampoco lo entiendo al nivel de decir, voy a dar una explicación profunda de esto. O sea, aquí hay un poco de magia, que nos vamos a tener que creer. Creo que no vimos, no expliqué nada de delegación en esta clase. Vale, comentaré un ejemplo de delegación en Kotlin, para que entendamos por encima lo que es. Esto es delegación de propiedades. Vamos a hablar más bien de delegación de clases, pero para que entendamos lo que estamos haciendo. Comento primero esto, pasamos al ejemplo de Kotlin, y igual mañana o así, vemos entonces el ejemplo completo de las distintas formas de delegar y de usar ViewModels. Aquí lo que le estamos diciendo, básicamente, es que el comportamiento de nuestro... Bueno, primero, nuestro ViewModel no tiene nada. Nuestro ViewModel, básicamente, va a tener la cuenta como modelo de datos, la vamos a mantener ahí, y vamos a tener una función que devuelve la cuenta como está, y otra que la devuelve, pero incrementándola previamente. Entonces, básicamente, cada vez que yo pulso el botón, voy a estar llamando a este método, que incrementa y me lo devuelve, para actualizar con él el TextView este. Y en la MainActivity, lo que vamos a usar... De hecho, aquí ni siquiera usamos el PatronObserver. A ver, bueno, a ver, tenemos el TextView vinculado a ViewModel, que me devuelve eso, el GetCurrentCount, esto se ejecuta dentro del OnCreate, pues cada vez que se carga de nuevo el Fragment. Entonces, cuando yo cambio el estado, cuando lo pongo en panorámico, el Fragment en su ciclo de vida pasa por OnDestroy y se vuelve a crear. Al volverse a crear, pasa por esta línea. Entonces, al volverse a crear, simplemente leo en qué estado está el ViewModel. El ViewModel no se pierde por el camino, no se destruye. Entonces, mantengo en el ViewModel el estado que quiero. Y de esta manera, lo tengo hecho... Bueno, lo mantengo sincronizado aquí. Y en el botón, cuando hago un ClickListener, misma historia. El texto se pone a... Bueno, con una diferencia. Aquí devuelvo la cuenta como estaba, porque estoy cargando el Fragment por primera vez. Y aquí la actualizo, en el momento en que hago clic en el botón, y entonces la asigno. ¿Se entiende la idea? Bien. No sé si creo una rama con Observer. No, pero no estaría mal. No sé si intentar aplicarle un Observer... Bueno, lo hacemos luego, cuando lo explique del otro vuelvo sobre este. Vale, voy a hacer un ejemplo, entonces... Vamos a echar un ojo a lo de delegación, que lo debo tener, espero, por aquí. A ver, si no... La idea de la delegación... Es, en cierto modo, parecida a la herencia. Es una forma de... Por ejemplo, yo tengo una... Supongamos, yo tengo una clase... Ya en una librería que es ya la clase ViewModels. Y quiero crear mi ViewModel. Estos ejemplos típicos de siempre, May, lo que sea. Que nos estamos basando en algo y lo ampliamos para adaptarlo a nuestro caso. Lo veremos con los adaptadores también. Entonces, yo cogería ViewModel y crearía mi ViewModel heredando de ViewModels. De hecho, en realidad, lo hacemos igualmente. Porque esto hereda igualmente de ViewModel, sí. La historia... La historia con la delegación es que parte del código que tendrías que implementar aquí... Le dices que lo gestione una clase externa. Que es a través de ese método ViewModels. Vale, a ver, vamos a abrir entonces de los apuntes de Kotlin. Este, el 9, Delegados y el Patrón Observer. Y vamos a echar un ojo. Bien, a ver, vamos a ver. Delegación de clases. Que realmente lo que vimos antes es más bien delegación de propiedades. Pero bueno, la idea de base es similar. ¿Cómo podríamos hacer con herencia? Ah, este ejemplo me gustó mucho. Que lo saqué de este link y la verdad es que estaba muy bien traído porque era bastante verosímil hasta cierto punto. Me gusta mucho como ejemplo. Por ejemplo, nos plantean que queremos manejar un... Todos estamos familiarizados con ArrayList. Vale, supongamos que queremos un ArrayList con papelera de reciclaje. Un ArrayList que cada vez que eliminas un elemento del ArrayList lo puedas recuperar o tengas un puntero a él. Que esté en algún sitio. Entonces, esto en principio, lo lógico, bueno, con la formación que tenéis hasta ahora, lo lógico sería que lo plantearais con herencia. Es decir, cojo ArrayList, heredo y creo mi nuevo tipo ArrayList que tiene algo más. Hasta hacer algo como esto, todo el mundo debería ser capaz. Esto es en Kotlin. Aquí estoy definiendo una clase que se llama lista con WithTrash. WithTrash, o sea, una lista con papelera. Lo de Inheritance es simplemente para diferenciar este que está hecho con herencia y este que está hecho con delegación para comparar las dos cosas. Y la idea es, para más rehechos sería más apropiado, bueno, ArrayList withTrash, pero bueno. Y esto era de ArrayList. ArrayList, como sabemos, maneja genéricos. Los genéricos es una manera de indicarle que el ArrayList va a estar compuesto de elementos de cualquier tipo. La T representa un tipo genérico. Entonces, estamos heredando de manera que, en vez de crear un ArrayList de Strings o de Int o de lo que sea, voy a crear este tipo de Strings, de Int o de lo que sea. Pero de lo mismo que el ArrayList que va a tener dentro. Porque al heredar de él, ya voy a tener, como siempre que heredo, todo lo que tiene ArrayList. O sea, voy a tener un ArrayList con más funcionalidad. Bien. ¿Qué hago? Le añado una nueva propiedad. Elemento eliminado. Que es del mismo tipo del que sea el ArrayList. El elemento eliminado, lógicamente, si es un ArrayList de Strings, pues va a ser un String. Si es un ArrayList de Personas, va a ser un tipo Persona. Va a ser nulable porque la primera vez, al principio, mientras no elimine ningún elemento, ese elemento eliminado va a estar a nul. Y sobre escribo la función Remove, que tiene todo ArrayList, para que, además de hacer lo que hace su padre, que ya no lo tengo que volver a hacer. Que busca el elemento y lo elimina. Además de eso, añado esta línea. Asigno la variable elemento eliminado a ese elemento que voy a eliminar. O sea, como va a haber un nuevo puntero, como hay un puntero, aunque aquí lo elimine de la lista, aquí estoy creando un puntero a ese objeto. Y eso hace que el Garbage Collector no lo elimine. No lo elimina de verdad. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un nuevo objeto compuesto, una nueva clase compuesta de un ArrayList y un puntero a un nodo del ArrayList. Eso es lo que estoy definiendo ahí con herencia. ¿Dudas hasta aquí? Sí, se entiende. Esto, bueno, ya es en Kotlin, usa genéricos, tiene su cosa, pero bueno, en principio deberían ser, hasta aquí deberían ser contenidos de primero de programación, aunque de lo más avanzado de primero de programación. ¿Cómo? Está mal la función, pero... No me digas. No, porque si el Limit, o sea, cuando hace el Remove, le devuelve un booleano y se lo disminó, ¿no? No, de ahí le está asignando siempre la oportunidad del Garbage, el elemento, aunque no lo borras. Espera nada. No tiene nada que ver. Ahora vamos a ver entonces cómo sería lo mismo con delegación. Hay un cierto debate, hay un montón, si buscáis por ahí en páginas y demás, hay bastante debate teórico sobre eso, el uso de herencia versus el uso de delegación como dos estrategias para conseguir objetivos similares. Y en según qué casos puede ser más interesante uno u otro. Vamos a ver primero aquí cómo funciona. Esto es parecido. La historia es, en lugar de heredar de ArrayList, lo que hacemos es definimos igualmente la clase y definimos que tiene ese ArrayList como un parámetro. O sea, como un parámetro, como una propiedad. A ver, que lo diga bien yo. Por ejemplo, recordamos cómo se definían las clases en Kotlin, ¿no? Que nos permitía en una línea, en el propio constructor, ya meter las propiedades. Pues lo que estamos creando es una propiedad que tiene dentro un ArrayList. No heredamos de ArrayList. Creamos una clase que contiene un ArrayList y algo más. Es lo mismo cambiando un poco la lógica. O sea, en vez de heredar del ArrayList, digo, mi clase tiene dentro un ArrayList. Lo de MutableList podéis olvidaros por ahora, no nos compliquemos con esto. Esto es un tipo de interfaz en Kotlin para mantener listas que van a modificarse. Entonces, tengo esta propiedad y además la otra. Si veis, esta línea es igual. Y luego, curioso aquí, lo que puede llamar la atención es que sigo haciendo una sobrecarga. Una sobrescritura. Hago un ArrayList igualmente del método remove del elemento en el que estoy delegando. ¿Cómo indico que estoy delegando? Con el by este. Estoy delegando el comportamiento... Vamos a ver. A ver si lo digo bien. Esto requiere un momento. Vamos a ver. Mi lista tiene esta propiedad. Mi nueva clase. Y además implementa esta interfaz. Y recordamos que si implementar una interfaz es obligar a que haya unos determinados métodos que tiene que usar esa interfaz. Bien. MutableCollection, entre sus métodos, va a tener el método remove. Porque ArrayList también lo tiene porque una de las interfaces que implementa ArrayList lo tiene. Supongamos que fuera esta. Aquí también está el problema de que estamos pasando de algo de Java, algo de Kotlin y tal. Pero no nos compliquemos con eso. Entendemos que ArrayList por sí solo ya implementa esa interfaz. Aquí, y entonces, al edad de ArrayList ya no tengo que implementarla otra vez. En herencia. Aquí, como el ArrayList es una de las propiedades internas, no heredo de él, tengo que decirle, mi clase va a implementar la interfaz para que tenga los métodos propios de un ArrayList. Y al implementar esa interfaz le digo que lo haga a través de la propiedad interna. O sea, que los métodos de esta interfaz los delegue en la propiedad interna. O sea, que cuando llame a alguno de los métodos de esta interfaz, como puede ser remove, automáticamente llame al remove de la propiedad interna, del objeto ArrayList que está dentro. Entonces, estoy delegando el comportamiento de mi objeto en el objeto que tiene dentro como propiedad. Claro, a ver, lo que hay por debajo sería esto. Ahora, claro, hay un salto ahí en que nos mete el by. Real Printer, un objeto, Printer, y aquí mi objeto Printer llama al método Print, que a su vez llama al método Print del otro objeto. Entonces, la delegación en sí es esto. Estoy delegando en el otro objeto. Aquí vemos que nos pone el mismo código usando herencia, donde tenemos Real Printer igualmente, implementa el método, la clase Printer, IREDA de Real Printer, no sé, la tabulación está un poquito rara. Entonces, tienes lo mismo, y aquí, la única diferencia, que aquí en vez de llamar a la propiedad, llamas al padre, por herencia. Que de hecho, eso mismo, aquí, fijaos que es la misma diferencia. Aquí llamo al padre, SuperRemove, y aquí llamo a InnerListRemove. Aquí hago el remove de la clase interna. O sea, cuando yo digo para mi clase que se haga un remove, automáticamente se llama al remove de la lista interna, que es una propiedad de mi nueva clase. Ya, ya. ¿Cuál? O sea, la historia es que básicamente, el buyInnerList es como si te hiciera automáticamente, este método. Automáticamente, porque veis que esto, digamos, es un método mecánico. Parte de lo que hemos visto constantemente en Kotlin, es como quieres simplificar la cantidad de código que metes en Java. El famoso, en inglés, boilerplatecode. Que en Java hay un montón de código repetitivo, que siempre se hace igual. Si tú estás repitiendo siempre un proceso de delegación, te vas a encontrar con que siempre vas a hacer esto. Crear un método, que se llama igual, que el de la clase en la que delegas, para hacer, o sea, esto es automático. Vale, pues esto lo puedo simplificar a la palabra buy, y que el compilador me genere este método. Por ahí van los tiros. Claro, es verdad que aquí lo tenemos sin interfaz. Se van juntando cosas. Y sin genéricos. Pero bueno, el otro ejemplo, es verdad que, es bastante, el otro me gustó mucho, porque es difícil encontrar ejemplos tan verosímiles. Quiero decir, lo que estamos haciendo en el otro, es algo que podrías necesitar. Podría ser interesante en algún momento, para un proyecto determinado, que quieras un ArrayList con memoria del último eliminado, y que te pueda ayudar. Entonces, ahí podemos ver eso. Aquí no se plantea nada más de esto. Bueno, podemos buscar más ejemplos. Vamos a ver, la diferencia. Tiene que ver, hay motivos históricos, la herencia se ha priorizado, en gran parte, por el éxito de Java, y su filosofía, desde los 90, cuando aparece Java, que copa una gran parte del mercado, como uno de los lenguajes, de programación más populares. Por eso habéis aprendido también con él. Y, y como sabéis, Java, no solo es orientado a objetos, es basado en clases, y muy estrictamente basado en clases, todo tiene que estar en una clase, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la I, 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 fomenta y se centra en la jerarquía de clases, que es lo que es la API de Java. La API de Java es una jerarquía, estricta de clases ordenadas. Por eso Java renuncia a la herencia múltiple, para que sea jerárquico, para evitar la complejidad que lleva, que puedas heredar de distintos lados, y entonces tendrías una estructura más en red, y menos jerárquica. La idea, es que la herencia tiene un componente semántico, o sea, decir que algo hereda de algo, que decir que el objeto hijo, o que la clase hija hereda de la clase padre, es decir que la clase hija, es una clase padre, es un tipo de la clase padre. El ejemplo este que ponía muchas veces, de, yo tengo la clase empleado abstracta, y de ella heredan comercial y programador, y yo puedo crear una lista polimórfica de empleados, en la que hay programadores y comerciales. ¿Qué estoy diciendo? Que un objeto de tipo comercial es un empleado, que un objeto de tipo programador es también un empleado. Entonces, tiene más que ver con eso. Normalmente usas herencia cuando añades alguna propiedad a mayores. Delegación pone más el énfasis en parte del comportamiento que tengo, lo delego en la otra clase, pero mi clase no es del tipo de la otra. En este caso, digamos, la lista, aquí el debate estaría, mi lista con papelera, ¿es un ArrayList o no es un ArrayList? Es como tú lo conceptualices, ¿es un ArrayList o es una cosa que tiene un ArrayList y además otra cosa? A nivel conceptual, la segunda definición me tiene más sentido, y encaja un poco con lo que es la idea de delegación. Tenéis el que quiera pararse, debates y debates en internet, de gente diciendo cuándo es mejor delegación, cuándo es mejor herencia, y también opiniones que a veces son subjetivas al respecto. Vale, pero bueno. Y hay cuestiones que son un poco también de la filosofía de cada lenguaje, por eso decía lo de Java, y lo de los lenguajes basados en clases, porque hay otros teóricos y diseñadores, que consideran que favorecen la delegación, y que de hecho consideran que se abusa de la herencia, incluso que la verdadera orientación a objetos no es la basada en clases, sino la basada en prototipos que existen en JavaScript, y ahí me pierdo porque no sé JavaScript, y tengo ganas de entender eso bien. Pero bueno, digamos que una caracterización que ya comenté alguna vez que se hace, es que la orientación a objetos, las dos primeras subcategorías, serían basadas en clases y basadas en prototipos, y a menudo se enseña como sinónimos, orientación a objetos con basado en clases como en Java, hay otros tipos de formas de manejar objetos. Vale. En Kotlin, por ejemplo, ya hemos visto que podemos crear directamente object, que se asimila a un singleton en cuanto creas un objeto, no una clase que es un tipo abstracto de datos del que instancias objetos, creas directamente el objeto. Puedes crear objects y de esos objetos clonarlos. Esto creo que es una práctica habitual en JavaScript, todo esto lo sé a nivel divulgación, más bien, pero que es más habitual el hecho de, creo objetos, los clono y modifico su contenido, en lugar de, creo una clase e instancia o distintos objetos. Todo esto son estilos, todo esto tiene debate, detractores, gente más favorable, bueno, por lo menos que sepamos lo que es delegación. Vale, a ver, vamos a probar entonces, aquí voy a ejecutar y vamos a ver qué está pasando. Tenemos la lista con delegación, la lista con herencia. En el primer caso, creo una lista con herencia de strings, vale, la instancio y le hago un apply para llenarla de estos elementos. Esto lo hice de dos maneras, simplemente porque me paré a ver cómo se hacía en una línea la creación de un ArrayList en Kotlin, lo sabía hacer en Java, pero estoy buscando cómo era en Kotlin, entonces hay estos dos modos. La instancio y le aplico un ADOL de un ArrayListOf, o sea, esto ya me devuelve un ArrayList, y con ADOL, igual que en Java, es como se añade una colección a otra colección. Vale, que nos sirve pues para mover eso, para un ArrayList añadirlo a otro ArrayList. Y aquí tenemos ArrayOf, que me devuelve un Array de estos elementos, y lo pasa a una colección del tipo, del objeto que estás instanciando. Entonces, instancio el objeto y se lo paso como parámetro, para que le añada estos elementos del Array a esa colección. Las dos maneras funcionan, y me devuelven dos listas que podemos printear, pues así, que son iguales. Tengo lista 1, lista 2, que tiene estos elementos, que son strings, el string 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Bien, y ahora, de esa lista, hago un print de, cojo la lista 1, y le aplico un remove el elemento, el string 2, o sea, el remove que tenía antes sobre escrito. Y, leo su elemento de, de, delete item. Vale, lo estoy haciendo en una línea para simplificar. A ver, se entiende este código, recordamos las escalfunctions, vale, esto lo podríamos, esto podría ser, ¿no? en código más a la vieja usanza, podemos hacer un, eh, lista 1, punto, remove to, y un, eh, eh, lista 1, esto sería equivalente, ¿no? Vamos a ver, sí, me devuelve 2, que es el elemento que acabo de eliminar, o sea, lo elimino, y lo muestro. Esto se entiende bien, ¿no? Bien, pues esto es lo mismo, ahorrándome una línea. Cojo lista 1, le aplico esto, y el scope function apply, me devuelve una referencia, al propio objeto, en el que acabo de aplicar, el remove, de manera que puedo acceder, a su propiedad, delete item. O sea, estoy accediendo, a esta propiedad, de lista 1, pero por en medio, hago, este, este apply. Este es un caso de uso, de la, bueno, de nuevo, las ventajas de las cofunctions, para ahorrar líneas, para tener un código más, más, bueno, más limpio, una vez nos acostumbramos a él. Claro, y vemos que está pasando, que efectivamente vemos como coherencia funciona, ¿no? Bien, me voy a cargar esto, vamos a verlo con delegación, o bueno, no me lo voy a cargar, vamos, esto si me lo voy a cargar, y, eh, ah, mira, pero de todas maneras, lo estoy haciendo con lista 1, y no con lista 2, que era la idea, me voy a acabar cuenta ahora, para eso creo 2, pero bueno, debería, funciona igual, vale, entonces, podría quitar esto, quitar esto, y dejarlo así, para no complicarnos, bueno, lista 2, vale, y ahora, vamos a ver, creo lista 3 y lista 4, de la misma manera, vale, estas son iguales, no tienen nada, con una diferencia, que aquí, le paso con delegación, y aquí también la hago con delegación, antes era coherencia, vamos a ver ahora, el funcionamiento, bueno, vemos que es el mismo, bien, ¿cuál es la diferencia? el primer print, ya no hago un print de lista 3, hago un print de lista 3, punto inner list, esto podría ser un print de lista 3, si, eh, también sobre escribiese, o delegase, el print, ¿por qué no? ¿por qué el, por qué el print no me lo delega? pregunto, a ver si está pillando una cosa, me refiero, yo aquí le he dicho, que todos los métodos, esos, me los delegue, en la inner list, ¿no? cuando yo hago un remove, va el remove de inner list, si yo hago un add, si yo, yo mi lista, eh, yo esta lista 3, si le hago un add 5, va automáticamente, a meter un nuevo elemento, dentro de su propiedad array list, ¿no? vamos a ver esto, lista 3, punto add, a ver si lo escribo bien, que aquí de, valdrá, sí, me imagino, lista 3 esto, voy a olvidarme de la lista 4 ya, porque ya vimos que esto era solamente por los dos tipos de, vamos a dejarlo así, y así, vamos a probar esto, vale, 2, eh, aquí vemos que añade 5, porque esta línea de aquí, sí que me lo muestra, que lo he añadido correctamente, pero la anterior me muestra basurilla, cuando hago un print, de el elemento lista, vemos que add, yo no lo he sobre, eh, otra vez, yo no lo he sobre escrito, add lo está delegando, directamente en inner list, mi pregunta es, ¿por qué tu string no lo delega? ¿por qué? claro, la diferencia es que, bueno, por eso, pero, básicamente porque yo le estoy diciendo que delegue, es los métodos de esta interfaz, no todos, claro, mutable collection no tiene el método tu string, es una interfaz, el método tu string, lo tienen todos los objetos, porque lo le dan de object, no porque, no por esta interfaz, los métodos que delego, son los de la interfaz, que son los que le he dicho que delegue, no todos los métodos, vale, sí que podría, me imagino, la verdad es que esto no lo probé en su momento, pero supongo que podríamos hacer un override de, de tu string, override, fun, tu string, me va a devolver string, abrimos llave, y esto me hace un return, de inner list, punto, tu string, a lo mejor haciéndolo así, tu string, no, me obliga a usarla, supongo que, ¿dónde está dando el error? aquí, vale, me los paréntesis, funciona, ahora, le he sobrescrito, pero aquí, aquí ya no es una, bueno, aquí es una delegación explícita, ya no la estoy haciendo a través del by, aquí estoy delegando, como estábamos viendo en el ejemplo de Java, pero estoy delegando, porque le estoy diciendo yo explícitamente, este método delegamelo en el del hijo, claro, pero ese método está más, o sea, ¿eh? ¿está implícito en multa vez bien? Sí, es correcto, o sea, vamos a ver, remove está aquí obligatoriamente, bueno, a ver, yo podría cargarme esto, y no sería un error, ¿por qué? porque la interfaz sigue estando implementada, porque la estoy delegando, precisamente, el by, lo que me obliga, lo que hace, es que yo no tenga que coger todos los métodos de mutable, ¿cómo lo haría en Java sin el by? tengo que coger todos los métodos, sigue siendo la interfaz, cojo la interfaz, implemento todos los métodos, y en cada uno de ellos, llamo al método de la hija, y eso es, la delegación, pero manualmente, claro, ¿qué me permite el by? automatizar ese proceso, de nuevo, evitar el boiler code de Java, decirle, todos los métodos que están aquí, ya te digo, en una sola línea, que no los implementes, ya los delegas directamente, pero este de aquí, pues lo delego explícitamente, porque no está en la interfaz, y entonces no me lo hace con el by, ¿sí? vale, guay, se va pillando la cosa, entonces, bien, aquí este brin funcionaría, y luego, la otra diferencia, con este de aquí, no, y estas dos líneas, sin embargo, son idénticas, ¿por qué? el apply de remove, sí que lo puedo hacer directamente, sobre lista 3, realmente, esto sería lo mismo, que hacerlo sobre lista 3.innerlist, pero, ¿qué hago? que un remove de lista 3, ya automáticamente delegan, el remove de innerlist, entonces, por delegación, este remove, va a eliminar, va a llamar al remove, de la lista interna, porque es lo que le digo aquí, del mismo modo, que el add, que puse aquí, llama al add interno, solo que este no necesito, sobre escribirlo, claro, bien, y luego nada, el elemento eliminado, vemos que sigue funcionando correctamente, pues vamos a ver entonces, patrón observer, a ver, bien, a ver, a ver que me acuerde, vamos a ver, tenemos una interfaz, interfaz del observer, que tiene una función, update, vale, que la vamos a implementar, en dos observadores, los dos observadores, van a tener una propiedad, de tipo string, que es el estado, bueno, esto básicamente, simula lo que sería, el conjunto de propiedades, que definen una clase, siempre recordar, en terminología básica, de iniciación a Java, se habla de, una clase es, un estado, con un comportamiento, encapsulado, vale, bueno, el estado tendría, más bien el objeto, la clase es el tipo, no, pero bueno, entonces, para simular, en este caso, tenemos un estado, que es el string, implementamos la función update, porque nos obliga, el interfaz, como siempre, update, va a recibir, un nuevo estado, y va a actualizar el estado, el nuevo estado, sencillo, y lo tenemos, en dos observadores, bien, vamos a tener, tenemos otra clase, que va a ser, la fuente de eventos, por así, ahí se puede llamar, de varias maneras, ahora se me olvidó, si esto serían, los suscriptores, no, ahora lo vemos, vamos a seguir el código, que tengo que yo también, que repasarlo, vamos a ver, entonces, tenemos, un estado inicial, que vamos a llamar, cero, que es el estado, de la fuente de eventos, si, los observers, son objetos, suscriptores, que se van a suscribir, a nuestra fuente de eventos, van a estar observando, la fuente de eventos, para ver qué pasa, esto, para irlo adelantando, luego será, la fuente de eventos, será el modelo, y nuestra vista, va a tener, va a suscribirse, a los cambios, en el modelo, entonces, aquí, definimos, el setter, de la propiedad estado, recordamos, que en Kotlin, tenemos propiedades, no campos directamente, cada propiedad, lleva implícitamente, por debajo, un campo, en Java, definíamos directamente, campos, y por eso, teníamos que hacer siempre, los getters y los setters, como los getters y los setters, siempre eran automáticos, eran eso, pilot play, Kotlin, lo que nos permite, es, no, tú metes directamente, la propiedad, y el compilador, ya te genera, y el getter y el setter automático, cuando lo modificas, cuando no haces eso, cuando quieres hacer algo especial, en el setter, entonces, haces la lógica al revés, no los creo siempre, los creo solo, cuando efectivamente, necesito usar, esa encapsulación, para darle un comportamiento, particular al getter, que es el que especifico aquí, en este caso, el setter, el setter, siempre tiene que recibir un valor, entonces, el setter del estado, esto sería el set estado, esto luego en la Java Virtual Machine, es lo mismo que si en Java, tuviéramos un set estado, modificado, va a coger el valor, y lo va a asignar al campo, al campo subyacente, a esta propiedad, al campo estado, vale, pero además, va a llamar al método, notify observers, al método que va a notificar, a los observadores, de que ha habido, un cambio, en el modelo de datos, que es el estado, o sea, se acaba de modificar el estado, y automáticamente, por, como a su setter se le llama, cada vez que se modifica el estado, automáticamente, se manda un mensaje, a todos los, que están escuchando, que están esperando, a modificaciones, a los que están suscritos, a las modificaciones, de esa propiedad, de esa manera, se les notifica, y estamos automatizando, la notificación de eventos, a los suscriptores, tenemos los observadores, que va a ser, bueno, en este caso, una lista, no tendría por qué ser una lista, podríamos hacerlo con uno solo, vale, pero, la idea es aquí, que tenemos, varios observadores, tenemos una lista, del interfaz, y observer, en observers, y estoy pensando, ¿dónde se está inicializando esa lista? ah, bueno, luego en el main, claro, y el método, notificar observers, lo que hace, es recorre esa lista, y para cada uno, llama a su método update, entonces, este método update, que teníamos aquí, ¿qué estamos consiguiendo? que solo con coger, el objeto este, punto estado, igual a estado uno, automáticamente, va a cambiar el estado, de todos los que están, suscritos, observando, sin necesidad de cambiarlo, uno por uno, a ver, vamos a ver el funcionamiento, aquí con el main, eh, declaramos, un objeto, vista, y aquí ya usé la terminología, para que se entienda, nuestra vista, no, es de tipo observer, bueno, quien dice observer, tendríamos aquí una activity, por ejemplo, o un fragment, ¿vale? que tiene un determinado estado, pues el estado es, lo que tenemos en el layout, cuando cargamos la vista, por primera vez, y le decimos, bueno, y creamos nuestro modelo de datos, o nuestro biomodel, no vamos a hacer la distinción ahora, pero bueno, vamos a pensar solo en modelo de vista, y, eh, a que va a ser, de tipo, pues en este caso, se lo llame subject, la fuente de eventos, y le vamos a, y hacemos un apply, de añadir un observer, eh, añadir como observer, esa vista, o sea, la vista, se la añadimos, como observador, a la fuente de eventos, de manera que yo ahora, con hacer subject, punto estado, yo solo con esta línea, estoy cambiando el estado, de todos los observadores, no tengo que ir observador, por observador cambiándolo, ¿por qué? porque cuando hago esto, vamos a coger esto, y probarlo, venga, eh, eh, vale, vamos a ver, fijaos que yo metí un log, aquí, vale, bueno, un log, en realidad es un print, bueno, cambio de estado, del observer 1, a, el nuevo estado que recibe, a new state, bueno, a state, porque ya lo he asignado, sería lo mismo poner new state, que state aquí, vale, entonces el observer 2, cada vez que cambie, pues eso, eh, ah, por ahí se llama state, y aquí debería llamarlo también state, entiendo que me está diciendo, ah, no, estado, tendría que llamarlo como en el interfaz, vale, esto es, me está avisando el warning, de que, más bien podría poner aquí, new state, esto es por si uso, sabéis, no sé si recordáis, que podemos llamar a los parámetros, podemos pasar argumentos, eh, con referencia al propio parámetro, en vez de por el orden, ponemos, podríamos poner new state igual a, cuando lo llamamos, vale, que no lo solemos usar, pero se puede hacer eso, entonces, es por eso que te hice, pero esto solo es un warning, ahora debería ir bien, sí, bien, la historia es, aquí tengo un log, que va a ejecutarse cada vez, que se llama al método update, la historia es, yo no voy a llamar al método update, explícitamente, se va a hacer a través de, automáticamente, por el observador, ¿por qué? porque cuando yo hago un notify observers, para cada uno de los observadores, ya se llama su método update, vamos a verlo en orden de ejecución, yo creo, mi vista, con un estado vista cero, creo, la fuente de eventos, el modelo, le añado, el observer a la vista, para suscribirlo, aquí estoy llamando al método, addObserver, que está aquí, que coge el observador, y lo añade, a la lista de observadores, esta que tiene aquí, de manera que automáticamente, queda en esta lista, ¿vale? y ahí esperamos, y ahora, ¿qué es lo siguiente que hago? simplemente, cojo el evento, sucede un evento, en nuestro modelo de datos, cambio el estado, el estado a estado 1, y ¿qué está pasando? el estado 1, estoy modificándolo, con lo cual, se llama implícitamente a su setter, coge el valor e1, lo asigna al campo, entonces, estado pasa a valer e1, pero además, llama al método, notifyObservers, con ese campo, en el estado en el que está ahora, e1, notifyObservers, coge, ese evento que ha recibido, ese estado, e1, y para todos los observadores suscritos, que en este caso había uno, le llama a su método update, entonces, yo no estoy llamando al método update, se hace automáticamente, cuando se modifica la fuente de eventos, eso es una suscripción, eso es el patrón observer, y por eso vemos que aquí, en esta línea, me dice que, el observer1 ha cambiado a e1, y en esta línea, que el observer1 ha cambiado a e2, pero yo solo estoy cambiando, yo solo estoy explícitamente, cambiando la fuente de eventos, no el observer, el observer está observándola, esos cambios, y recibiéndolos, esto después se suele aplicar mucho, esto es muy estilo Java, como lo acabo de explicar ahora, para que se entienda, un paso más allá, por ejemplo, type alias, permite crear un nombre alternativo, para un tipo existente, a ver, como era esto, en este caso, nos permite concretar, un nombre que identifica, una lambda, que recibe un string, como entrada, en Kotlin, nos puede permitir, sustituir a la interfaz, vale, esto es una forma de hacer una interfaz, más simple, a través de una lambda, una interfaz no deja de ser, una interfaz, tiene unas funciones, pero a menudo tenemos, una interfaz, que solo tiene una función, si tenemos una función, una interfaz, que solo tiene una función, básicamente, es como si tuvieramos, solo esa función, es como si tuvieramos la lambda, es un poco lo que nos pasaba, con los, con el listener, cuando hacemos un set on click listener, pasamos directamente, la lambda, porque, porque ese listener, solo tiene, recordamos que el listener, al final era un interfaz, que tenía un único método, el on click, yo le puedo pasar una lambda, porque ya sabe que es el on click, si tuviera varios métodos, ya tendríamos un problema, esto es un poco la misma historia, como a menudo lo vamos a hacer, con un único interfaz, de esta manera podemos tener, una función de preparada ahí, en una única línea, type alias, observer, definimos un tipo observer, que es la lambda, esta que tiene un evento, que recibe un string, y hace algo, de salida, y entonces esto es un poco, análogo a lo de antes, tengo una fuente de eventos, y tengo una lista de observers, a la que puedo suscribir, it event, notify observers, aquí me perdí, vamos a ver, porque era este it, este it es de, for each observer, para el propio observer, la propia, ah, para la propia lista de observers, claro, para cada, vale, para cada observer, eso estoy, sí, el for each, el it, es cada uno de los observers, de esta lista, vale, y cada observer, es de este tipo, entonces, cada observer, es una lambda, que recibe, un string event, que es el que le estoy pasando aquí, que es de tipo string, esto es lo mismo simplificado, más a estilo programación funcional, por lo visto, por ejemplo, que había, lo que había visto, por lo visto, esto se usa mucho, en unity, para videojuegos, y tal, en C sharp, creo que en C sharp, es muy habitual, utilizar este tipo de patrones, a través de landas, pero bueno, ya se complica un poco, ya es un pasito más allá, hacia programación funcional, y tal, bueno, pues que suene, aquí ya la duda de eso, de hasta que punto, yo sospecho, que, yo soy de los que si, que cree que en unos años, no nos libra de la programación, ni de la funcional, ni Dios, hay gente, que opina más, que es una moda, y que cambiará, yo creo que vamos a ir programando, cada vez más, hacia funcional, ya veremos, estamos, es lo mismo, ahorrando líneas, al final, como vemos, es un poco, esa es la virtud que tiene, también, cuando lo acabas de pillar, el AdObservers, que es un poco lo mismo, de antes, y esto nada, esto era, para leer líneas, y notificar a los observers, esto es para comprobar, para en el test, poder, leer los eventos, por texto, y ver como los, como le llega, a los, a los observadores, que están suscritos, pero bueno, no nos volvamos locos, con eso, y si va, vamos a ver el, el proyecto este, el de, el de NavGraph, View, Model Project, que lo tenéis, que está aquí, ahora mismo, como el, 22, vale, tipos de delegación, by View Model, lo titulé así, no sabía muy bien, cómo ponerlo, pero bueno, es este, vale, el NavGraph, Model, NavGraph, View Model Project, que lo estuve, refactorizando, a ver si ahora, queda más claro, vamos a echarle un ojo, por encima, y este lo volveré a explicar, de todas maneras, porque, eso es dicha, pero este me ayudó bastante, la vida, entender un poquito, que estaba pasando, con lo de la delegación, y tal, vale, a ver, vale, bien, a ver, aquí vamos a tener, bueno, voy a ejecutar, para que echemos un ojo, porque este sí que hay que entender un poco, ver un poquito lo que tiene, mientras va cargando, a ver, la main, tenemos una única main activity, seguimos el principio, este, lo dicho, actualmente la idea es, single activity, development, o no sé cómo se llamaba, vamos, o sea, usar navegación, una única activity, le meto un host fragment, en la activity principal, simplemente decido, si uso, un navigation view, o un button navigation, o algún tipo de menú principal, de top level, es verdad que, leí un artículo el otro día, de que parece que ya, que el navigation drawer, a nivel de diseño, ahora está, empezándose a desrecomendar, vaya por Dios, en favor de más, cosas tipo button navigation, o así, bueno, era bastante popular, el navigation drawer, porque simulaba un poco, cuando usas fragments, en una tabla, en una tablet, y puedes usar los dos fragments, simultáneamente, el de menú, y al lado, el del contenido, pero bueno, esto, donde lo giro, yo esto ahora, que me quedó así, también me vale, también me vale, vale, bien, vamos a tener, una main activity, que tenemos aquí, nuestras líneas, ya reconocidas, de cómo recuperar, un fragment, un nav host fragment, como pone aquí, en el casteo, que esto viene siendo, activity main, el layout, que lo único, que va a tener, es un, el, fragment container, view, de tipo, nav host fragment, vale, que va a referenciar, a nuestro gráfico, de navegación, usamos un gráfico, de navegación, y el gráfico, de navegación, va a tener tres botones, que van a llamar, a tres destinos, en este caso, uno de los destinos, es un gráfico anidado, que podría estar dentro, o podría estar fuera, ya lo veremos, en este caso, tengo dos, y incluyo uno, dentro del otro, nav graph, y sub nav graph, para identificar bien, cuál es el anidado, vale, este llama, al de dentro, si entro en este, en este tengo, otros dos fragments, en el ejemplo original, de hecho, estaba todo dentro, de un único xml, se puede poner directamente, o se puede poner, con un include, no tengo, aún no tengo muy claro, que es mejor, veo pros y contras, en este caso, lo dejé así, bien, ahora, vamos a tener un view model, un único view model, que tiene un único modelo de datos, que es sample text, que es un string, pero vamos a usar LiveData, LiveData va a ser un tipo, vamos a tener el tipo mutable LiveData, que va a tener los métodos, post y set value, que nos va a servir, para, para, automáticamente, LiveData, va a tener el método observer, entonces, por aquí en algún lado, efectivamente, tenemos el método observe, que nos va a servir, para suscribir, observa, eh, observers, lo que acaba, lo que hicimos antes, este método, va a suscribir, a cualquier observer, que tengamos, a las modificaciones, que hay sobre, el tipo, que implementa, este, en este caso, que es una clase abstracta, LiveData, si, una clase abstracta, cualquier tipo, que la, que la, bueno, implemente, o que herede de ella, más bien, nos, nos va, a permitir, va a tener, la característica, de que va a ser, observable, vale, entonces, los ViewModels, cuando estamos usando, ViewModel, con LiveData, que ya digo, creo que es lo más, actual, y que es lo que nos permite, usar la delegación, y el patrón observer, para limpiar líneas de código, va a usar, cosas como esta, esto es bastante habitual, metemos todo en un mutable, LiveData, y ya está, y entonces aquí, el modelo real, es un string, pero que tiene, la característica esa, para que nos podamos, suscribir a él, de manera que, por ejemplo, el MainFragment, en el MainFragment, aquí ya tenemos, vamos a tener, el ViewModel, SampleText, llamamos su método, observe, el primer parámetro, que recibe, es, el Owner, del ciclo de vida, nos lo creemos, vale, porque, porque, como recordamos, el ViewModel, estaba pensado, todo esto que estamos viendo, es un poco, para simplificar, los problemas del ciclo de vida, y mantener el estado, y poner, mantener el estado, entre distintos fragments, por ejemplo, que tienen cada uno, su ciclo de vida, y su complejidad, para evitar pérdidas de memoria, y complejidades, en la sincronización, y el manejo de datos, entre fragments, en navegación, que era una cosa, recurrente, completamente problemática, a lo largo de los años, en desarrollo, en navegación, cuando pasas de un fragment a otro, exactamente, que se destruye, o sea, cuando pasas de un fragment a otro, se destruye, generalmente, yo creo que se destruye, ¿cómo se destruye? ¿cómo se destruye? ¿cómo se destruye? sí, sí, misma historia, ese es el problema, pasamos esto, pasamos, este método observ, recibe dos parámetros, uno es un objeto, uno es un objeto, que representa el ciclo de vida, y el otro es una lambda, por lo que sea, las landas, esto, que lo veáis, lo podríamos ver así, dos parámetros, el segundo, una lambda, pero, el IDE insiste mucho, en que la anotación adecuada es, bueno, de hecho, ahora, sí, es mover la lambda, fuera de los paréntesis, ¿vale? como hemos hecho otras veces, que cuando el parámetro que pasamos, es una lambda, lo pasamos fuera de los paréntesis, bueno, entonces, pues hace así, el primer parámetro va por ese lado, de hecho, ahora dudo, sí, mutable live data, hicimos antes, hereda de live data, y aquí teníamos el patrón observe, que recibe, life cycle owner, y no, aquí efectivamente, un segundo parámetro, observer, de tipo observer, con el genérico este, con el super, que tampoco entiendo bien esto, pero bueno, pues nada, vale, nada, volvemos a ello, entonces, aquí que tenemos, tres text views, que cada uno está suscrito, a un determinado, a un view model, fijaos, bueno, primeramente declaramos, tres instancias, todas ellas de, view model, pero cada una delegando, a través de, by view models, by activity view models, o by nav graph view models, esto van a ser, tres formas de delegar, que cada una, va a estar vinculada, va a tener como ámbito, por eso le puse lo de, acá de ejemplo, scoped activity, scoped fragment, scoped nav graph, porque cada una, va a tener como ámbito, en el que mantiene, su estado, una cosa, el by view model, lo va a mantener solo en el fragment, activity, en todo el activity, en el gráfico de navegación, al que lo vincules, cuando lo ejecutemos, esto se va a entender, más fácil, tenemos entonces, el binding, tenemos, esos text views observando, y tenemos aquí, el set on click, que navega, a un determinado fragment interno, siguiendo el gráfico de navegación, vale, ahora ya se va a empezar a entender, va a empezar a tener sentido esto, scoped fragment, yo hago aquí, by view models, vale, y paso al fragment, a un fragment, que es, este, y este fragment, a ver que, el espacio me falta aquí, y este fragment, va a tener, aquí tenéis el comentario, explicando un poco la historia, el ciclo de vida del view models, tiene como ámbito el fragment, tiene, tiene este fragment, tiene una referencia, a su view models, delegando en, by view models, vale, y en el oncreate, y en el oncreate, tenemos un edit text, que usa, un listener, do after text change, este no lo hemos visto todavía, en vez de set onclick listener, que habíamos visto muchas veces, esto es un escuchador, que es cada vez que cambia el texto, hace algo, el evento que escucha, es una modificación de texto, de manera que tenemos esto, yo escribo un A, y automáticamente, según voy escribiendo, cada vez que escribo algo, cada vez que el texto del edit text, se modifica, es un evento, no tengo que darle, claro, es lo que dice, el propio nombre, es bastante anti autodescriptivo, do, hacerlo después de que el texto cambie, entonces, cada vez que el texto cambia, el view model, su elemento sample text, le hago un post value, ojo, no lo asigno directamente, llamo a su método post value, ¿por qué? porque son los métodos que tienen mutable live data, ¿por qué? para modificar y utilizar, ¿por qué? porque tiene que usar por debajo, los métodos que él tiene implementados, para avisar al observer, para avisar a los suscriptores, entonces, hago una modificación de un post value, cojo, el it, que va a ser, el edit text, este de aquí, ¿no? y, le paso, lo convierto a toString, lo que hay aquí, y se lo paso al view model, entonces, estoy modificando, el modelo de datos, ¿y qué sucede? ¿por qué está apareciendo aquí? porque tengo un text view, este binding text view, cuyo texto, está suscrito a través, porque le he hecho un observe, al view model, ese view model, tiene el método observe, que me permite pasarle, una lambda, de qué sucede, cuando hay modificaciones, en el sample text, cada vez que en el sample text, hay un evento, todo lo que esté suscrito, a través de observe, se modifica, en este caso, tengo una lambda, que, que lo que hace, es el texto del text view, lo actualiza, con el sample text, cada vez que se modifica, y esto es lo mismo, que tenía, en la anterior, en el main fragment, aquí, yo vuelvo para atrás, y aquí, sin embargo, no ha pasado nada, ¿por qué? porque lo tengo, by view models, pero si me vengo a usar, by activity, view models, la diferencia, es que aquí, el ciclo de vida, lo va a vincular a la actividad, el resto, es el mismo código, yo entro aquí, tengo lo mismo de antes, escribo, pero ahora, cuando le doy atrás, está aquí, porque este view model, si estoy delegando, by activity, view models, y está manteniendo, el estado, a lo largo, de toda la actividad, no solo del fragment, en el que estaba, y esto, con esto, empiezo a jugar, para saber, cómo mantener el estado, y cómo pasar, para no tener que pasar argumentos, directamente, lo que voy a ver, es, en qué partes, tengo, qué datos, tengo comunes, a toda la activity, solo en un fragment, o, incluso, y esto es la leche, con un gráfico de navegación, vimos que había dos gráficos, pues yo aquí, lo que tengo es, en el main fragment, tengo, este último, este text view de aquí, está suscrito, bueno, es, tengo, un, nav graph view model, que está, a través de, nav graph view models, le identifico, qué gráficos ha suscrito, en este caso, el gráfico global, no podría estar al otro, porque no estamos en él, entonces, ya daría un error, en el momento de ejecutar, sub, estamos dentro del gráfico, navegación, porque este fragment, solo está en ese, no está en el anidado, vale, y, este, Provider Factory, magia, no sé, se le pasa, vale, ese aún no sé, por qué hay que pasarlo, pero se le pasa, bien, y entonces, yo me vengo aquí, y entonces, aquí tenemos, dos fragments, que son los que están dentro, del gráfico, de este gráfico de navegación, bueno, es que aquí, vale, estos dos, que son estos dos, entonces, el primero, que tiene, pues la misma historia, vengo aquí, y tengo, pues escribo algo, me lo escribe ahí, paso a la página siguiente, aquí lo tengo, no estoy pasando argumentos, tengo el mismo observer, este es el receptor, el receptor que tiene exclusivamente, que está observando las modificaciones del view model, no tengo que gestionar arcs, ni nada por el estilo, simplemente, estoy suscrito al mismo modelo de datos, desde dos fragments, y los dos están en el mismo gráfico de navegación, si vuelvo atrás, aquí no hay nada, ¿por qué? porque el de dentro, estos dos están suscritos, a, eh, sub-Navgraf, no a Navgraf, pero yo podría hacer esto, podría, hacer que estuvieran suscritos, este a Navgraf, bueno, de hecho, así justo no lo he probado, sin cambiar el de recepción, vamos a probarlo así, tengo curiosidad a ver una cosa, eh, a ver qué pasa, probando las cosas raras, cómo se aprende, me vengo para aquí, escribo, este funciona, voy aquí, aquí no funciona, porque están suscritos a gráficos distintos, vuelvo para atrás, este se mantiene, sin embargo, porque sigo en el gráfico de navegación, a ver, es que esta es una casuística muy rara, la que acabo de hacer, lo normal es que los tengas, en donde quieres, pero el caso es que si vuelvo para atrás, ahora sí que lo tengo aquí, porque lo tengo en el gráfico superior, vale, este proyecto fue el que me empezó a abrir, un poco los ojos, y me clarificó mucho, y tardé en llegar a él, ¿se entiende?